Uu la 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 Como me gusta el cuero a mi me encanta el cuero como me gusta el cuero a mi me encanta el cuero Como me gusta el cuero The Hitman, Joel, Randy Rota loca. Me encanta el cuero. Desde que la veo bailar y me tomo mi tiempo, me bebo un trago y peño. Lo mío no molesta que le baile usted a él. Que hay dólares, voy yo, que estoy por yo. Es my Joel, súbetele y matala. La, 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 la. La, 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 la. Vamos a vacilar esta noche. Yo quiero que caiga aunque sea un cuero. En Santo Domingo, yo voy a hacer que goce. Te llevo San Isidro, si no pa' el doce. De esta maquita se tira su pose. Difícil se hace, pero yo sé que... No, no, no se me va a quitar. Por el par de locos pienso el palma. No está, ah, eh, y con el R1. Se activa el salvador y mi socio el culo. Vente, maquete, guadale, ráquemate. Arrequíntate del bate. Ya no hay confusión a esta combinación. Ponle atención. Ya no hay confusión a esta combinación. Tú tienes que ponerle atención, sí. Uh, la, 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 la. Cómo me gusta el cuero. Uh, la, 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 la. Pero a mí me encanta el cuero. Uh, la, la, la. Cómo me gusta el cuero. Uh, la, la, la. A mí me encanta el cuero. Ya, ma, R. Súbetele y acribíllala. La, 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 la. No importa esta noche. Mango otra mala pa' matarla. Qué mala, dale duro. Sin parar. Te doy lo que te gusta. Toma en la cama rabiosa. Me la llevo todo en la carroza. No importa si son de Yuren o Aina Mosa. Barrio obrero o de Puerto Nuevo. Soy de Zacatau y yo quiero pa'l de cuero. Fino leather que me llenen de placeres. Me la robo con mi coro y le doy pa' los moteles. Lele y no frene, avance, acelere. Estoy demasiado avanzado por todos ustedes. Joel y Randy, manín con la esencia. Calle y mujeres que no hay competencia. Mato a mi gente, R. D. Puerto Rico. Súbelo a toque, reviente en la disco. Súbelo a toque, reviente en la disco. Dígame usted al igual que yo. Se ha enfandao o se ha atropao. Con un cuero en la quince, un cuero en la ocho. Nosotras en normal tú te has llevado pa'l de escombro. Lo sé que tú igual que yo ha recogido pa'l de escombro. Tú has recogido también. Lo sé que tú has recogido al igual que yo pa'l de escombro. Te gusta el cuero también. Desde la avenida hasta la esquina. Servicio a domicilio, te empaño a la cocina. Sé una emboroca o una cuero high class. No hay piedad después de mí va a DJ Young. No te quites gringo. Súbelo bajo y mátala. Joel, mátala. Randy, partera. Delelo, sube y mátala. Joel, mátala. Randy, ya que fue lo mío. No te quites jazz. Evolución y alive. No te quites manta. Que vamos a matar. Live music. W-L-I-V-E. Live. Chulerea. Se dice life. R-1. Tienes a ser chulo. La bella, tú sabes. Ana, manzana. Ni que daño. El mundo tiene. Tienes a ser. Estamos matando. Estamos rompiendo la discoteca. Con todos los poderes. Sí. пути. que hay un uso. cada uno de los que. Elgelador. La F apostle. Ya sabros. Son las dos. Estaciones. Ya se facian.